Puedes mandar y comprar oro y plata con paquetería, te lo envío, mándanos mensaje y con gusto te damos precio. Les quería mostrar que estamos empacando un pedido de plata que mandaron. Las mandamos en estas bolsitas, para que se protejan. Y se ven elegantes, recuerden que pueden mandar aquí oro hasta $5,000 pesos o plata hasta $3,000 o $4,000. Como esta persona, mandó varias cositas. Me las dieron en una bolsita todas, así, en una bolsita normal como de mandado, pero nosotros las pasamos aquí. Para que vean qué bonito. Bueno, por ahí vamos a arrancar las grandotas. Aquí van escapularios y cadenas, están como seis. Más o menos. Bueno, solamente para avisarles que pueden mandar plata y cualquier cosa, estamos a sus órdenes, paisanos.